Hola amigos míos, los saludos de mis amigos Sergio Méndez deseándoles un hermoso día miércoles. Bueno, quiero agradecerle a todos mis fans, a todos mis suscriptores, y les debo una disculpa para decirles que no he podido subir videos por la razón, causa y motivo de que YouTube me tiene castigado ya que subí unos videos y ya casi, casi me lo quieren encarcer, quieren cerrar el canal. Como ven ustedes, aquí dice capacidad de video para subir video, inhabilitado, me lo quitaron. Editor de video, inhabilitado, transmisión en vivo, inhabilitado, transmisión en vivo, incorporadas, no apta, videos más prolongados, no apto, y el super chat, no apto. Bueno, para mí es injusto, sí, que mientras ustedes ven otros videos más fuertes, a mí me, aquí está, aquí dice advertencia 2, tiroteo. Entonces, yo creo que YouTube comete un error al estar haciendo estas tontadas, digo yo, porque si ustedes checan en YouTube, hay peores videos, y YouTube no hace nada, sí, yo estoy molesto con los de YouTube por esta tontada que hacen, así que no puedo subir videos, voy a tratar de subir este video para ver qué pasa. Bueno, quiero mandar saludos para José Barrón, a Jorge Castro de Catepec, a Kevin Padilla, saludos para los primos de Cid, de la Magdalena Tetela, a Cajete, Puebla, saludos para toda la raza de Puebla, y a Jaime Cid González, que anda en Colorado. Así es, amigos, bueno, espero que me tengan paciencia, subiré videos cuando YouTube me lo permita. Así que, no tengo más que decir, un abrazo y bendiciones para todos, amigos Sergio Méndez. Aquí les quiero mostrar, amigos, que no digo mentiras, aquí es para subir un video, voy a subir este video, y me sale, en estos momentos no puedes subir videos. Mientras buscas videos más feos, decapitados, de cuerpos destrozados, continuar, y aquí se ve todo, y es peor este video de los que yo he subido, y no entiendo por qué YouTube hace eso. Bueno, amigos, sin más, pues esperar hasta que YouTube decida retirar mi castigo. Adiós.